... ... ... ... ¡Gracias! Es el primer en un juego competitivo. ¿Cómo están compañeros? Qué gusto saludarlos aquí desde la Universidad de Qatar a mi espalda. Es justo desde el principio, pero eso no fue el caso. Las indicaciones eran que iba a venir a un segundo de la mitad. El seleccionado argentino por Lionel Messi, que ya se prepara para su partido de los... Y es lo que separa a estos dos lados en la mitad. ¡Gracias!